Gerencia para Todos, con Rafael Nieves, innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Gracias por estar conectados con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo, liderazgo también en ecología. Como saben, estamos en una campaña para aplicar la ecología en nuestras vidas productivas. Y estamos iniciando la campaña por el uso inteligente del papel. Es necesario que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean, compartan los diferentes tips para hacer uso creativo y reciclar el papel. Usa tus dispositivos digitales para tomar notas en lugar de usar un bloc de papel. En cualquier teléfono inteligente podemos llevar una agenda. Allí también tenemos un calendario y podemos anotar directamente los contactos que necesitemos. Para tomar notas más largas podemos hacer uso de una tablet que es mucho más cómoda. Hay diversas aplicaciones especiales para este tipo de actividad como Evernote o incluso aplicaciones diversas para tomar notas. Para cuando tengamos que hacer uso del papel, pues utilicemos papel reciclado. Y podemos inclusive perfeccionar este tipo de temas con un sistema de medición, sobre todo los emprendimientos medianos, las pymes, un sistema de información del uso adecuado del papel para determinar cuánto ahorro podemos obtener con el uso del papel reciclado. Eso es aplicar la gerencia ecológica. Eso es herencia para todos. Gerencia para todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos.